Muy buen día tengan todos ustedes aspirantes a estudiantes del cicatalegaria, les doy la más cordial bienvenida por querer trabajar con nosotros en sus posgrados. Y bueno, mi nombre es Silvia Mafei García, estoy aquí para presentarme con ustedes, darles a conocer un poco de mi trabajo, de mi trayectoria. Y bueno, pues empecemos. Déjenme decirles que yo estudié mi bachillerato en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 2, mejor conocido como la Vocacional 2. De ahí pasé a estudiar la licenciatura en física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Posteriormente me dirigí al cicatalegaria para estudiar primero la maestría en ciencias en matemática educativa y posteriormente el doctorado en ciencias en física educativa. En cuanto a mi trabajo básicamente se ha realizado en el CECI 2, en la Vocacional 2, como profesora y ahora tengo el gusto de también ser profesora de este cicatalegaria. Así que como verán, puedo hablarles que yo soy orgullosamente cien por ciento politécnica. En cuanto a mis trabajos de tesis, creo que es importante que los conozcan. El de maestría se tituló Estudios sobre la metacognición y competencia de profesores y estudiantes en relación al tema de las ecuaciones lineales. En este trabajo yo busqué detectar cuáles eran las problemáticas esenciales por las cuales los estudiantes tenían dificultad para el aprendizaje de las ecuaciones lineales y posteriormente dar una opción de solución. Desarrollé algunas secuencias didácticas que tengo el gusto de compartirles que ya han sido usadas en otros trabajos posteriores de otras personas. Por lo que se refiere a mi tesis doctoral, se tituló La física en el bachillerato por competencias, un enfoque sistémico. Y dentro de esta, bueno, me dediqué como caso particular al estudio de la reflexión y la reflexión de la luz en superficies planas. En esta presento algo que se llama, que llame yo, el enfoque sistémico para el estudio de los problemas educativos de la física, del cual con mucho gusto les hablaré un poquito más adelante. En cuanto a otros estudios, bueno, cursé un diplomado en investigación documental, lo cual ha sido muy valioso para mi trabajo tanto en los posgrados como en mi tarea de investigación posterior. Muchas veces nosotros no conocemos realmente cómo investigar, creemos que en internet vamos a encontrar todas nuestras fuentes de información. Sin embargo, internet tiene material tan valioso como material totalmente inservible e incluso dañino. Entonces, bueno, aquí en este diplomado pude aprender a encontrar lo que vale la pena y a discernir entre lo bueno y lo no tan bueno. También estudié un diplomado en formación y actualización docente para un nuevo modelo educativo enfocado en los aprendizajes significativos y un poco fue llegar al modelo de competencias. Tengo 27 cursos de didáctica y docencia, tres cursos de temas didáctica de la física, otros tantos de las matemáticas, sobre tecnologías de información y algunos otros. En cuanto a mi experiencia docente, pues déjenme compartirles que llevo 26 años, muy feliz de ser profesora en el Instituto Politécnico Nacional, alternados con nueve años en preparatorias del sistema incorporado de la UNAM, cinco años en escuelas secundarias particulares y tres en secundarias oficiales. Entonces, tengo un amplio panorama del sistema educativo nacional en el nivel medio y ahora en el posgrado. En cuanto a formación de profesores, bueno, he tenido el gusto de impartir siete cursos que yo misma he diseñado, cinco a profesores del CESI II, uno a profesores de un colegio ubicado en Guamantra, Tlaxcala y otro que me dio mucho gusto porque fue por invitación a la Academia Estatal de Física del Estado de Puebla. También en donde laboro me han pedido que imparta otros tres cursos que yo no he diseñado, pero bueno, he tenido el gusto de impartir. En cuanto a proyectos de investigación, tengo seis consecutivos. Son proyectos que han sido aprobados y por tanto financiados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Me han dejado muchas satisfacciones. Si ustedes ven en la diapositiva, podrán notar que cinco de ellos están enfocados netamente a temas de la física y uno no. Ese uno se trató de un proyecto multidisciplinario que trabaja en conjunto con compañeros del CISIMAR, ubicado en Baja California, y del CIEMAD. En ellos se trató de estudiar el fenómeno de surgencias costeras en el sur de la Bahía de la Paz, en Baja California, en México. Esta investigación, pese a no ser educativa, sino donde tenía que aplicar mis conocimientos primero como físico-matemática, fue muy rico. Fue tan rico que pude extraer de ahí contenidos esenciales que me facilitaron el trabajo docente. Pude desarrollar secuencias didácticas a partir de los datos obtenidos con las mediciones de temperaturas, de densidades, en fin, de diferentes variables estudiadas en el fenómeno costero de las urgencias. Tengo varios artículos publicados. Tengo siete de ellos, básicamente en dos revistas, Latin American Journal of Physics Education y Latin American Journal of Science Education. En cuanto a eventos internacionales, bueno, tengo algunos en eventos nacionales. He estado en el foro de investigación educativa que organiza el Instituto Politécnico Nacional, el segundo encuentro de investigación Miguel Bernard, en el centro donde trabajo, y he estado en cinco ediciones de la reunión anual de la Asociación Americana de Profesores de Física, Sección México. La imagen que ustedes ven ahí es el cartel que presenté en una de ellas, realizado en la ciudad de Guanajuato. En cuanto a eventos internacionales, bueno, tengo el gusto de haber participado en muchos. El primero fue en 2005 en la Universidad de las Islas Baleares, en España. Y el último, bueno, el más reciente más bien, que fue en el 2017, es en la International Conference of Education, Research and Innovation, en Sevilla, España también. Ahorita estoy a la espera de saber si me aceptaron o no mis propuestas para este año. En cuanto a mi trabajo aquí en CICATA, bueno, tengo el gusto de ser profesora en los programas de maestría en ciencias en física educativa y el doctorado en física educativa también. En la maestría tuve el gusto en esta ocasión de ser la titular de la materia denominada didáctica de la física. En cuanto a mis líneas de investigación e intereses en este posgrado, está esencialmente la didáctica de la física y dentro de ella estoy principalmente interesada en el diseño didáctico y en el análisis de las problemáticas en la educación en física. Creo yo que más allá de realizar diseños, primero es necesario analizar las problemáticas y que esos diseños sean la respuesta a los diagnósticos realizados en tales análisis. Y por otro lado, bueno, también incide un poco en la formación de profesores, en el aspecto de diseñar acciones formativas y en el análisis del desempeño. No tanto con un criterio estricto pedagógicamente hablando, sino en funcional resultados. Y respecto a esto, déjenme compartirles algo que fue parte esencial del desarrollo de mi tesis doctoral y con ella es mucho de donde he trabajado. Yo conceptualizo la parte educativa del enfoque sistémico en que todas las partes que forman todo el proceso educativo están interrelacionadas. Es decir, el sistema didáctico se relaciona directamente con la institución educativa. De esta depende el plan de estudios, del plan de estudios el mapa curricular y a su ver los programas de estudios. De ello depende que materiales didácticos sean los más adecuados. Todo esto está inmerso en el sistema educativo del país en el que estemos. Y bueno, también tenemos los métodos y teorías didácticas que hemos de emplear. Y todo eso incide directamente en lo que se llama el sistema didáctico de una manera bidireccional. ¿Y a qué me refiero con el sistema didáctico? Bueno, aquí es retomar un poco las ideas de Aiche Bayard, un investigador francés que se dedicaba esencialmente a la matemática educativa, pero bueno, sus ideas son tan válidas que podemos retomarlas en el contexto de la física. Él habla que el sistema educativo, el sistema didáctico, tiene tres elementos fundamentales, que son el saber, los alumnos y los profesores. Sí, sin embargo, estos no llegan solos al sistema, no se incorporan consigo mismos, sino que el saber viene consigo con la epistemología del mismo, con la historia de su generación, con la naturaleza propia de ese conocimiento en física. En física tenemos cosas muy abstractas y tenemos cosas muy tangibles, por tanto requieren procesos educativos diferentes porque necesitan procesos cognitivos diferentes. Los alumnos llegan con su propio estilo de aprendizaje, llegan con aprendizajes previos, llegan con problemáticas personales, llegan con expectativas. Tenemos estudiantes que llegan a una institución educativa de nivel medio pensando en que van a ser ingenieros. Y para ellos tiene mucho sentido estudiar física, pero también llegan alumnos que quieren ser contadores públicos, que quieren ser administradores y no le encuentran mucha esencia a estudiar la física. Entonces, esas son partes que determinan la manera en que debemos trabajar con ellos. A su vez los profesores, bueno, también traemos toda una cauda de cosas por detrás, desde nuestra propia visión de nuestro trabajo docente, nuestra visión de la física, la forma en que fuimos enseñados, nuestra personalidad, nuestro estilo de enseñanza, la formación que tenemos, en fin, todos estos factores me parece que son los que determinan realmente el sistema didáctico, el cual a su vez es la parte central del proceso educativo. Y todo ello rodeado y permeado por la evaluación. Porque afortunado o desafortunadamente, tanto profesores como estudiantes están sometidos a ella, lo cual no debiera ser malo, sino debería ser un proceso enriquecedor. Pero muchas veces es un condicionante. Un condicionante con el cual el sistema externo, la parte de autoridad, mide el trabajo y el desempeño. Y es necesario hacerlo, pero hay que enfocarlo adecuadamente. En fin, con todo esto, creo que espero que ustedes se den un poco cuenta del trabajo que yo realizo, en qué les puedo servir, en qué les puedo apoyar. Estoy a sus órdenes para ello. Me encantaría dirigir alguna de sus tesis, pero en cualquier caso, estoy a sus órdenes. Ahí tienen mi correo y mi número telefónico. Gracias. Gracias. Gracias.